Tras estos días de tiempo estable y temperaturas agradables, durante las próximas jornadas vuelve la inestabilidad, vuelven las lluvias y además vuelven a bajar las temperaturas. Este sábado lo más complicado lo tendremos que ubicar hacia el norte y es muy fuerte y nos va a dejar lluvias importantes. Durante la tarde la nubosidad también en aumento de muchos puntos del interior y cielos despejados una vez más hacia el sur en Andalucía y en algunos puntos de la vertiente mediterránea. En Baleares en esta jornada de momento va a seguir lloviendo. Y en cuanto a las temperaturas van a descender lo vamos a notar de manera más destacada en los valores máximos que van a caer de 2 a 3 grados. Además volverán a soplar vientos de componente norte especialmente en las costas cantábricas. En la jornada dominical el descenso térmico va a ser más acusado, bajan las temperaturas, va a bajar también la cuota de nieve que se va a situar en torno a los 1.500-1.700 metros en el norte, en los 1.800 y los 2.000 en muchos puntos del interior. Hacia el norte una vez más en las comunidades que bañan el Cantábrico nueva jornada de lluvias generalizadas. Y atención al viento porque comenzará a soplar con intensidad en las costas gallegas con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros hora. Vamos a comenzar una nueva semana con esas lluvias que ganan terreno y que van a llegar a prácticamente cualquier punto del país. Además las temperaturas van a hacer que veamos nevadas en muchos puntos del área pirenaica. Además en el Cantábrico más occidental esas lluvias llegarán acompañadas de carga tormentosa. En este día seguirá lloviendo en Baleares y también comenzará a caer algo de agua en el área de la estrecha. En Canarias de momento tiempo muy estable. En la jornada del martes las lluvias más intensas las tendremos que ubicar en el área pirenaica que una vez más llegarán acompañadas de carga tormentosa y que una vez más volverán a ser en forma de nieve en torno a los 1.500-1.600 metros. En esta jornada lo más estable tendremos que ubicar en la vertiente mediterránea con nubosidad variable y temperaturas que van a descender de manera más acusada este día en el Tercio Norte Peninsular.